Este miércoles un grupo de ex paramilitares se manifestó frente al Congreso de la República para exigir el pago que el gobierno les adeuda y que en total podría alcanzar los 300 millones de quetzales. Los exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil que trabajan en el programa Bosques y Agua para la Concordia, protestaron por el mal manejo de los fondos destinados para este programa, explicó Luis Emilio Chávez, miembro del Consejo Nacional de Reforestadores. Un informe sobre el mal manejo de los fondos que se está realizando en este programa, ya que en todos los municipios, especialmente en el departamento de San Marcos, se le está pagando a reforestadores que no están dentro de los listados y que se haga una reingeniería del proyecto Aguas y Bosques para la Concordia y se depuren los listados y se le pague a la gente que verdaderamente hizo el servicio de reforestación. Chávez aseguró que actualmente hay ex paramilitares a los que les adeudan tres pagos y hay otros que no han recibido nada. Y esperan el apoyo del presidente del Congreso, Pedro Moadi, quien ha mostrado su interés en apoyar. Les adeudan un segundo pago a 250 mil, les adeudan un tercer pago a 40 mil y le adeudan a los que no han sacado ni un pago, a los de la boleta blanca, que son 250 mil en total. Y primero Dios, el presidente del Congreso está muy interesado en el tema. Gracias por ver el video.